Vamos ya con nuestra mesa de actualidad, hoy con el director de esta casa y de Onda Cero Burgos, Israel Pascual, buenas noches. Hola, buenas noches Rafa. El director provincial de Educación, Juan Carlos Rodríguez Santillana, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Y retorna a esta su casa, recién llegado del Gobierno de la Nación, Octavio Ganado, como exsecretario de Estado de Seguridad Social. Octavio, bienvenido, buenas noches. Buenas. ¿Cómo estamos? Bueno, descansado. Llevo un mes ya en estado de plenitud paciente, o sea que no tengo ninguna actividad que no sea recuperar las que espero desarrollar a partir de ahora. O sea que ya te has ubicado, ¿no? Sí, sí, ya. Mi problema es que tengo que volver a retomar cierto ritmo de trabajo, que parece que es sencillo, pero cuando uno lleva un mes sin hacer prácticamente nada, queda más difícil de lo que parece. ¿Cómo ha ido todo en esta segunda etapa en la Secretaría de Estado? Bueno, muy diferente a la primera. Yo creo que lo más destacado de esta segunda etapa es que en la primera etapa hubo dos legislaturas. En las dos legislaturas el Partido Socialista, que era el que apoyaba al Gobierno, tenía más de 160 diputados. Ahora, en la primera parte de la legislatura hemos tenido 80 y tantos y en la segunda, pues ciento y poco, 120, ¿no? Entonces, la capacidad de trabajar con una minoría tan exigua en el Parlamento te obligaba a tener que pactarlo todo con todo tipo de interrumputores. ¿Y qué te ha parecido este Gobierno en coalición y los apoyos que han sido necesarios para investir a Pedro Sánchez? Bueno, una vez que los demás no eran necesarios, en el sentido de que se habían descartado de partida, pues se ha hecho el Gobierno que cabía hacer, ¿no? Y desde el punto de vista ideológico, el Gobierno más cercano a lo que es la sensibilidad del Partido Socialista, ¿no? Es un Gobierno de izquierda, más o menos moderada, eso ya lo dirá el tiempo. Juan Carlos, sobre esto sí que te puedes pronunciar, ¿eh? Sobre su opinión, sobre su valición. Sí, sí, sí. Cuando dice Octavio que los demás se habían desmarcado, no es cierto. Recuerda la noche electoral las palabras de Pablo Casado diciendo, Sánchez tiene ahora la palabra. La palabra fueron 24 horas de abrazo con Pablo Iglesias. O sea, que no era eso. Dices un Gobierno de izquierdas. Bildu también, Octavio. Bildu también es... Que yo sepa que no está en el Gobierno. Hombre, está apoyando al Gobierno. Hombre, claro, 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 sí, efectivamente, no está en el Gobierno. Pero el Gobierno no existiría sin el apoyo de Bildu. O sin la actitud de abstención de Bildu. No hagamos juegos de... La abstención, esa abstención y el voto a favor de... Sí, sí, sí. A los alcaldes del... En el caso del Ayuntamiento de Burgos, vos se has tenido, lo cual ha permitido gobernar a un alcalde socialista, ¿no? Es decir que... No, no seas tú, se vota a sí mismo. Pues se votó a sí mismo. Quiero decir que en este tipo de cosas lo fundamental es que se juzga a la gente por los hechos, no por las referencias. Porque con las referencias nos volvemos... ¿Por eso juzga a Bildu por los hechos? No, no. Es evidentemente una organización heredera de lo más iniestro de la democracia. En cualquier caso, Juan Carlos, Octavio no tiene la culpa de este gobierno cualificado. No, no, yo... Pero como en otro caso he quedado aliviado por el gobierno de Juan. Has dado la palabra responsabilidad, o sea que le has dado la palabra me ha permitido tomarla. Pues no, no, y para eso vienes, cosa que yo te agradezco enormemente. Te iba a decir que no tiene la culpa y que encima le ha visto en este año y medio dos veces, ¿verdad? A Pedro Sánchez, no, no, le he visto más veces, pero en los actos del PSOE. No, en el objetivo. En el gobierno, no, en el gobierno, yo ya digo, probablemente me haya reunido de una forma o de otra con más de la mitad de los ministros, pero nunca con el presidente, sí con los secretarios de Estado de Presidencia, pues el jefe de la Oficina Económica del Presidente es muy buen amigo mío, Manolo de la Rocha, Manolo de la Rocha. Bien, Israel, voy contigo, porque sí dime, Juan Carlos. Sabía que volvía en ese tiempo, Octavio, porque pocos días antes de marchar a su segunda etapa, como es que he tenido Estado, me llamó. Me llamó a casa y estuvimos hablando y ya me dijo, pues, cuáles sean sus previsiones. Perfecto, pues, ahora Octavio se va a quedar, aparte de cómo con Tertulio, como escritor, ya nos lo irá avanzando. Israel decía que iba contigo porque se lo avanzamos ayer, ¿eh? Recuerdan, Érase una vez 2021 aterriza en la Ocho Burgos, un nuevo concurso en el que se pondrá a prueba que van los conocimientos de los alumnos de sexto de primaria sobre la catedral y se emitirán a partir de marzo. Israel, es una buena apuesta para llevar la temporada iniciada. Podemos decir que es la gran apuesta de este año 2020, ese concurso infantil para los niños de primaria, pero no solo los de sexto, sino que además el concurso está pensado para que se impliquen todos los colegios desde sexto hasta prácticamente educación infantil. Los de sexto son los protagonistas porque están en esa edad suficientemente elevada para tener ya idea y conocimientos y van a tener la oportunidad de conocer la catedral de una forma dinámica y divirtiéndose, que es lo más importante, que no sea una sobrecarga de cara a los pobres chavales que ya tienen el año bastante cargadito. Y además va a servir también para que conozcan cómo funciona la televisión. Al final es otra gran experiencia, ¿no? Porque al final van a participar en un plató, va a haber tres fases, son casi 160 niños, 12 colegios. Y hemos empezado a grabar ya las actividades paralelas, que ha habido concursos de dibujo en cada centro, coreografías, ha habido también micro relatos, pero luego se van a concentrar, el primer día de la gran grabación será el próximo lunes y están ya todos nerviosos y estudiando porque tiene varias fases. La primera fase es más de conocimiento, se forma divertida y amena. Luego hay una fase más tecnológica, ¿no? Que es muy importante en los tiempos que corren, con una skip room virtual, de realidad virtual, nunca mejor dicho. Y la última que es una especie de Grand Prix con hinchables, colchonetas, bueno, para que se lo pasen bien. Es decir, que los que tienen buenas notas tienen sitio, los que se les den bien las consolas tienen sitio. Y los que sean los más altos, más fuertes y más rápidos también tienen sitio. Y el premio es para todos, no solo para los que participen, sino para todo el curso. Eso es decir, es un concurso pero con premios, ¿no? Aparte sale en la tele que es un premio también. Eso es todo el curso, o sea, van a participar 13 niños por colegio, no van a ir solo los 13, sino van a ir al colegio entero. El colegio entero, la rama de sexto, si hay tres clases de sexto, tres. O sea, hay cuatro, cuatro, si hay cinco, cinco, si hay una, pues para nosotros será mejor. Cuantos menos sea el mejor para ese viaje de fin de curso a Madrid con visita al zoo y también al parque de atracciones. Y también habrá detalle para los profesores de cada centro que se están implicando, que tienen también lo suyo, ¿no? Porque a mitad de curso, Juan Carlos lo sabrá bien, es difícil meter con calzador. Y hay que agradecer el esfuerzo porque esto básicamente se lo dijimos en noviembre y estamos ya con ello a tope. Pues Juan Carlos, también por la parte que te toca, muchas gracias. De nada. Aunque ya estés jubilado y fuera del puesto. Bueno, esto es casi como el orden sacerdotal, nunca está uno... Ah, sí, oye, eso me interesa, cuéntame, ¿no? He llegado al convencimiento de que es algo así como el matrimonio. Bueno, en cualquier caso, es verdad, las fechas más allá de marzo son muy complicadas. Son muy complicadas. Muy complicadas. Yo recuerdo cuando Rafa me lo planteó, siempre digo lo mismo, por favor, a partir de octubre, entre octubre y marzo. Bueno, más allá de eso que primaria tiene otro componente distinto a secundaria y bachillerato, pero aún así espero que os haga bien. Estamos grabando la primera emisión el 6 de marzo, todos los fines de semana en horario de máxima audiencia, los viernes, los sábados y los domingos. Habrá parón para Semana Santa, para los diferentes puentes que hay del 1 de mayo, del día de Castilla y León. Y antes de que llegue junio está todo finiquitado y ya podrán ir de vacaciones con el curso cumplido y el viaje hecho. Pues muchísima suerte a todos, porque hay mucha gente implicada, no solamente en la OCHE y en los colegios. Los niños, que tengan suerte los niños y que se lo pasen bien, que seguro que... Y que estudien mucho, que merecen la pena. Están en ello, me consta. Estoy bien, estoy bien, eso. Bien, pues contentos están los presidentes autonómicos con el gobierno. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado hoy en Madrid que la Junta irá a los tribunales para reclamar el cobro de los 142 millones de euros que corresponden a la liquidación del IVA del ejercicio 2017. La paciencia se nos ha agotado, claramente. El presidente del gobierno de España no está actuando de manera adecuada. No está defendiendo la igualdad de todos los españoles. Y nosotros vamos a defender ante los tribunales de justicia. Están trabajando los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León, de la mano de la Consejería de Economía y Hacienda. Y en los próximos días daremos conocimiento de los pasos que iremos dando. Octavio, ¿es necesario llegar a este extremo? Bueno, el IVA, en términos estrictamente técnicos, tiene una particularidad en la liquidación del sistema financiero autonómico. Y es que no es tan sencillo de liquidar como el IRPF. El IRPF se liquida ordinariamente en un plazo de 18 o 20 meses. Su liquidación es muy sencilla. Los puntos de conexión, es decir, las interferencias que una comunidad autónoma y otra tienen en la liquidación del impuesto son mínimos. En el IVA es algo más complicado. Y la verdad es que hasta tal punto es complicado que lo que se solía hacer en años precedentes era hacer una segunda liquidación provisional. Es decir, que había una primera, una liquidación de las entregas a cuenta y luego había una segunda liquidación provisional. Yo creo que al final las aguas no se desbordarán y habrá algún tipo de acuerdo sobre esa cantidad de dinero. Y de cualquier forma, el sistema de financiación autonómico es un sistema bastante complejo. Decía el presidente de la Junta, que no es exactamente un prodigio de precisión en la mayor parte de sus declaraciones, que el gobierno trataba de forma desigual a los españoles. Bueno, la falta de liquidación del IVA afecta a todas las comunidades autónomas menos aquellas que tienen régimen foral. Y incluso a estas les afecta de una forma muy similar a las otras. En ese sentido no hay un problema de agravio, hay un problema de complejidad técnica. Por citar una cuestión, los impuestos especiales sobre hidrocarburos del País Vasco se ajustaron partiendo de la base de que toda la gasolina que echamos los burgaleses cada vez que repostamos en una gasolinera de la provincia de Burgos, pues paga impuestos especiales en el País Vasco. Porque el impuesto especial sobre hidrocarburos se devenga en el punto de refino, que es Baracaldo. Y entonces ahí se hizo una estimación de cuánto de la gasolina y del gasóleo refinados en Baracaldo corresponde a Cantabria y a Burgos y cuánto corresponde a las provincias de la comunidad autónoma vasca. Es una estimación que se hizo cuando se traspasó el impuesto en la época del presidente Andar. Y desde entonces no se ha actualizado nunca. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en este tipo de cuestiones está bien que se utilicen políticamente, pero no está bien que se utilicen para generar fantasmas. O sea, aquí no hay un fantasma de desigualdad de trato. Aquí lo que hay es un sistema de financiación autonómica que se constituyó un grupo de trabajo muy intenso en la época del presidente Rajoy, que yo tuve el honor de representar al Partido Socialista en el grupo de asesores que colaborábamos en la fijación de la posición de la comunidad autónoma y que lamento que esos trabajos se hayan interrumpido porque yo creo que había muy buenas aportaciones y muy buenas sugerencias y que probablemente era posible llegar a un acuerdo. Lo que pasa que si claro lo convertimos todo en un tema de bronca política, pues al final los desacuerdos pues son siempre más sencillos que llegar a alguna. Bueno, pues sí, pero si empieza una pueden seguir el resto, unas cuantas más. No, es contagioso. Al final cada uno hace lo que ve hacer al vecino por si acaso, aunque como decía Octavio, quizás no tenga mucho recorrido y posiblemente todo se solvente antes. Lo importante es solventar el tema de la financiación autonómica que va mucho más allá, en este caso, de los 142 millones que es nimio respecto al presupuesto, por ejemplo, que tiene la comunidad de Castilla y León y lo mismo le ocurre a otras comunidades y sobre todo solventarlo y no quedarse paralizado y no utilizarlo también como un arma política porque tiene que ser una financiación también a largo plazo porque las circunstancias han cambiado y está claro que no funciona el sistema, que nadie está contento. Será difícil que todos, Octavio lo sabrá mejor, que todos acaben contentos, ¿no? Porque las particularidades de las comunidades autónomas son todas muy diferentes y por lo tanto habrá que buscar un punto intermedio, ceder por un lado en algunos aspectos que puedan, por ejemplo, perjudicar a Castilla y León y en otros aspectos, pues ceder comunidades igual con mayor concentración, mayor poderío como puede ser la comunidad autónoma de Madrid o el País Vasco con sus particularidades o Cataluña, Andalucía, hablo de todas en general, pero lo importante yo creo que es que da la sensación de que con lo que cuesta hablar del IVA y de que en este país se pidan las facturas con IVA y que la economía sumergida aflore, de repente el IVA desaparece de todo y digo, bueno, esto es lo que es. No lo pago, pero ya está. Pues es cantaloso, ¿no? Puede parecer. Juan Carlos. Sí, la clave, la que ha dicho Octavio, es que se venía haciendo una primera entrega a las comunidades autónomas, digamos a cuentas, y una segunda de liquidación. Bueno, esto se podía haber seguido haciendo, porque es que estamos hablando del 2017. Hemos iniciado, ya estamos plenamente introducidos en el 20. Ya sé que es complejo, que es muy complejo, esta y otros impuestos, ¿no? Pero el problema es el paso del tiempo. De todos modos, si no me equivoco, Castilla y León, Fernando de Mañoco no es el primer presidente. Lambana el otro día en Aragón lo dijo, ¿no? Lo mismo. O sea, no es el primero. Quiere decir que, por lo tanto, las comunidades autónomas, con independencia de su signo político, llega un momento en que con prestatarias, que son como prestadoras, perdón, de los servicios públicos, necesitan financiación. Nosotros puede pedir que sigan prestándolo, pero que no sigan recibiendo lo que venían recibiendo en tiempos anteriores. Y me quedo contigo, Juan Carlos, porque vamos a hablar de algo que conocimos hace unos días, el Colegio Concertado La Salle va a continuar el próximo curso escolar con clases por la mañana y por la tarde. Las votaciones para cambiar el horario a jornada continua no consiguieron la mínima participación para que sean válidas. El caso es que en la actualidad hay un mínimo porcentaje con esta jornada. Con ya la experiencia que tenemos, ¿qué es mejor, Juan Carlos? ¿O qué ha resultado demostrado ser mejor? Esto es un debate que ya hace 20 años se planteó y que al final no es ni mejor ni peor una u otra. Depende, depende qué circunstancias, qué centro y qué alumnos incluso. No es igual un niño de 3-4 años en infantil que uno de 16-17 en secundario o bachillerato. En cualquier caso el debate no nos llevó a ningún sitio porque al final quien decide si es jornada continua o no no es la administración competente en materia educativa, sino que son los padres. Ya sea alguien que puede estar oyéndonos dirá no, pero al final es el consejero el que aprueba. Bueno, es el que hace el documento oficial necesario para aprobarlo, pero sin la votación favorable de las familias es imposible que el sistema continúe. Además es un sistema en Castilla y León enormemente exigente. Se exige que de los padres y madres, por cada alumno dos, voten dos terceras partes. Es decir, el 66% tiene que ir a votar y de ellos a su vez otros dos tercios tienen que votar favorablemente. Con lo cual la exigencia es muy alta. Que es lo que ha pasado aquí en la Salle. Muy alta, claro. Yo siempre he dicho que la mejor forma del que quiere que no salga adelante es no ir a votar, porque una vez que se va a votar el que salga así es lo más habitual. De todos modos, en Burgos creo que estamos en el 60, no es tanta minoría, estamos en el 60 y tantos por ciento de los centros sostenidos con fondos públicos. En Burgos son todos, con lo cual da igual decir esto que no decirlo. Pero los que tienen jornada continua, estamos a en torno a 20 puntos por detrás de la octava provincia de las nueve que somos en la comunidad autónoma. Es decir, que estamos muy diferenciados y algunas como Segovia hace tiempo que tienen el 100%. En el caso de Burgos, especialmente en el mundo rural, pero no porque en el mundo rural el problema muchas veces es conseguir esos dos tercios de padres y madres votando. Muchos centros de los pueblos no lo consiguen porque los padres de los pueblos de alrededor no acuden el día de la votación, que yo comprendo que puede ser un poco incordio. Un día, una hora, hay que ir necesariamente a votar a ver si hay jornada continua o partida. Salvo que se tenga mucho interés, pues no se participa. De todos modos, me sorprende. La Salle ha sido siempre muy reacia. Muy reacia la titularidad de la Salle y a tener jornada continua. Ha sido enormemente reacia siempre. Y en los centros concertados, la posición que tenga el titular suele ser muy determinante. No digo que lo sea en todos los casos y menos en este, pero normalmente cuando el titular... El director, ¿te refieres? El director no siempre es el titular, pero vamos, digamos, la propiedad, la titular del centro, quiere un tipo de jornada, normalmente se consigue, normalmente. A lo mejor en la Salle ha sido así, ¿no? O al contrario, pero bien es verdad que hace unos años la Salle no quería tenerlo. Octavio. Bueno, en mi experiencia, la jornada continua es reclamada por los docentes, por la sencilla razón de que es más cómodo para ellos. Los alumnos también están más contentos de no tener que ir al centro por la tarde. En mi impresión personal, personal, para los malos alumnos la jornada continua no es la mejor. Y dicho esto, ¿cómo se puede revertir un proceso de jornada continua y volver a la jornada partida? ¿Se puede? Se puede. ¿Cómo podemos conseguir que los profesores sean cómplices de eso? Acepten volver a partir su jornada. Bueno, pues con dinero. Así de claro. Es decir, si hay algún plus, alguna mejora retributiva, alguna disminución de carga horaria, etc., para aquellos que vayan a dar clase por la tarde y hay algunas actividades... Hombre, lo digo porque sí es verdad que hemos hecho los centros de jornada continua, los que hemos estado dando clase sabemos que la sexta hora de la una jornada continua en los cursos complicados es peor que el infierno. Así de claro. La gente hace lo posible y lo imposible para no dar la sexta hora en un curso problemático y que realmente luego vemos que los padres apuntan a los hijos a clases compensatorias, a clases particulares, a mejora en inglés, etc., por las tardes. Entonces yo pienso que la jornada partida, si hubiera una compensación económica para no todos los profesores, para aquellos que aceptaran darla y que se pudieran realizar actividades en los centros, etc., podría hacerse. Ahora, a ver, esto es como cambiar el régimen del curso escolar, ¿no? La comunidad de Cantabria se fue al modelo holandés, siete semanas de clase y una semana de vacaciones. Se ha quedado sola y el resto de las comunidades, ¿qué pasa? Pues que el miedo escénico que le da a todo el mundo, porque la gente decía, no, bueno, ¿y qué pasa esa semana con mis hijos, que yo no tengo guarderías o tal? Bueno, lo que pasa es lo mismo que pasa ahora cuando usted ve que sus hijos entran una semana más tarde en septiembre. Es decir, el número de días lectivos seguía siendo el mismo. Pero ese tipo de modelo de distribución de la jornada en el curso, que a mí me parecía muy racional desde un punto de vista abstracto, pues al final no ha conseguido imponerse. Israel y luego Juan Carlos, sí que tienes ganas de intervenir, además es tu ámbito. Me decía Juan Carlos que desde hace muchísimo tiempo es un poco el día de la marmota, es bastante recurrente y será recurrente, ¿no? Hasta que quizás salga la votación preferida. Yo en estos casos siempre me pongo en la situación de aquella, porque las familias también cada una es un mundo y le puede venir bien mejor una cosa u otra, dependiendo también de sus puestos de trabajo, sus circunstancias, pero quizás en aquellas familias con mayores dificultades, por ejemplo, monoparentales, que trabaja uno solo y que tenga unos horarios intempestivos, hoy por hoy puedes llevar al niño al colegio desde las 8 de la mañana, que son madrugadores, y entre una cosa y otra sacar a las 5 de la tarde. Bien sea en uno de jornada continua, bien sea en uno de jornada partida, porque lo único que cambia es el orden de los factores. Las extraescolares están antes, se comen después, al final tienes la posibilidad. Entonces, en ese caso yo creo que ya es cuestión un poco de preferencias. Y cuando uno matricula a su hijo en un colegio ya sabe qué tipo de jornada tiene. Es decir, yo ya sé que tienes mañana y tarde, no voy a intentar movilizar según llegue a que cambie el horario. Los profesores son importantes porque creo que son los que más beneficio pueden tener. También son los que tienen muchas cosas que tienen que sufrir y aguantarán a nuestros hijos en muchas cosas. En esa sexta hora, como dice, y en la primera muchas veces, pero también es lo que son los que tienen mayor capacidad de conciliación, porque básicamente su calendario coincide con él, con el calendario de sus hijos. Es el medio de profesores y médicos están muy mal pagados para los que sufren esas profesiones. Si hay uno y dos te sacan de 15, imagínate de 20. Imagínate, Juan Carlos. No, es que el profesorado puede querer o ser más proclive a la jornada continua, pero es que el profesorado no decide. Claro. Puede ser Juan Carlos, perdona, que hoy en día cada vez hay menos niños, por lo tanto en los colegios necesitan que hay que atraer talento y niños y quizá consideren estos colegios que con la jornada matinal es más factible tener alumnado. Hay que empezar a pensar en eso. Las provincias, como Segovia, que lo he dicho hace ya 20 años, que lo tienen prácticamente implantado. Es que el profesorado, evidentemente, que quiere esa jornada continua, eso es razonable, ¿no? Pero es que el profesorado no decide ni es determinante. Se ha hecho que al final son las familias. Ni la dirección del centro, ni la propiedad del centro, ni los concertados, ni los profesores. Quien decide son las familias. Por otra parte, Israel lo ha comentado, en los centros de primaria, no los de secundaria, y en los de primaria, hay actividades de tarde. Todo centro que entra en jornada continua tiene que proponer a las familias actividades por la tarde, no curriculares, no son actividades curriculares, por lo tanto, no evaluables. Y es obligación, ¿eh? Obligación proponerlas. Luego los padres llevan o no a los críos, pero es obligación parte de los centros proponerlo. Yo simplemente quería decir que uno de los dramas que en estos momentos, en los últimos años, hemos apreciado en los centros de enseñanza, sobre todo en la enseñanza secundaria, es la discusión que amenaza con ser tan estéril como la de la jornada sobre las tareas. Bien, pero eso es todo. No, no, es que el problema está en que como no hacen la tarea con profesores, se quejan de que no la hacen. Y entonces te encuentras con que los alumnos que tienen más dificultades para encontrar un personaje de refuerzo en su familia, pues cumplen peor con las tareas que los que lo tienen. Yo nunca he tenido problemas para hacer las tareas con mis hijos, porque si no podía resolverle yo el problema, en segundo de bachillerato llamaba a un amigo que les daba clase de física y de matemáticas, porque lo de lengua, historia, filosofía, más o menos, me apañaba yo. Pero hay alumnos que te das cuenta de que son la primera generación escolares. Permitidme que se interrumpa porque tenemos muy poquito tiempo, pero quiero hablar de lo que sin duda alguna ha sido en lo político lo más notable del día. El encuentro entre el ministro de Transporte y la vicepresidenta de Venezuela ha sido piedra de toque en la primera sesión de control al gobierno. Sánchez ha respaldado a Ábalos y su ministro también ha defendido su gestión de este episodio ante las peticiones de dimisión. El señor Ábalos hizo su deber, que fue evitar una crisis diplomática. Señor Sánchez, si usted dio la orden, dimita. Si la orden se la dio maduro a todos ustedes, se pueden ir todos juntos. Conseguí dos cosas. Una, que no pisara territorio Sengen. Se ponga como se ponga. Dimita, ah no, que ha venido para quedarse. Dimita ya, dimita por mentiroso. Señorías, por favor. Al principio, pues negué lo que sigo negando, que no hubo reunión. Yo no encuentro elementos que caractericen una reunión cuando yo a alguien le digo usted no puede entrar, lo sabe, continúe su plan de viaje. Antes mentía mejor. Suyo es un tono de alcurnia, de una soberbia que ni siquiera tiene necesidad de impostar. Está bastante claro cuál es la posición en este caso de líder de la oposición en Venezuela. El presidente Sánchez ha llamado a Juan Guaidó líder de la oposición. Ha asumido en sede parlamentaria el lenguaje de Podemos. No ha estado mal esa primera sesión de control al gobierno. Juan Carlos, no sé si mentiroso, pero cuanto menos, varias versiones ha habido de este capítulo, ¿no? Has iniciado la noticia diciendo el encuentro entre, o sea, que se encontraron. Sí, claro, sí. Ah, vale, vale. Se lo ha reconocido ya. No solo se saludaron, sino que se encontraron. Sí. ¿Y cuánto? ¿20 minutos o una hora? No, esto no lo invento yo, esto ha salido, esto se ha dicho. ¿Y en el avión o en el...? En la sala VIP. En la sala VIP. ¿Está sobre territorio español o no? Vamos a ver si no hacemos... Que padre, yo tampoco estoy pisando el plató, ¿eh? Es una goma que tengo en mi zapato que está pisando el plató. Vamos a ver si somos serios. Evidentemente que hubo una entrevista, que no sabemos para qué, pero lo suponemos. Y que la última parte, llamar a Juan Guaidó líder de la oposición y no presidente, demuestra que algo se habló en esa reunión. Octavio. Bueno, yo en cuestiones de derecho internacional la verdad es que no soy ningún especialista, ¿no? Pero vamos, creo que la normativa que regula lo que llaman el territorio Schengen, ¿no? Sí. Me refleja claramente que partes de los aeropuertos no son territorios Schengen. Y si alguien se ve en una parte esa del aeropuerto, como sigue, no hace falta que te veas en el avión, que por definición es del país en el que está abanderado. Claro, si estás en esa sala del aeropuerto no pisas formalmente territorio español. ¿Por qué te moleste? Pero es que la decisión de la Unión Europea es que tampoco tránsito, no solo pisar, sino que se pariría en tránsito. Y esta señora iba en tránsito porque su avión eternizó en territorio Schengen. Pero el tránsito es cuando pasas por territorio español. No, 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 no. Lo digo, es que nosotros todos los días estamos haciendo devoluciones de personas que no pisan territorio español. Y devolvemos centenares, miles de inmigrantes ilegales porque no pisan territorio español. Entonces, a ver si ahora, quiero decir, por una argumentación parlamentaria, vamos a acabar diciendo que cualquier persona que baja de un avión está pisando territorio español. Cosa que sería, en términos de derecho internacional, una grave equivocación. Y dicho esto, a mí me parece que para ser el primer pleno de sesiones, el primer debate parlamentario, la primera embestida de la legislatura, ya indica claramente cuál va a ser el tono de la legislatura. Y, hombre, yo al menos sí que he hecho en falta otras legislaturas. O sea, quiero decir, yo nunca he tratado a un representante del gobierno, ni en la época del presidente Aznar, ni en la época del presidente Rajoy, y me tocó con los dos. Nunca le he tratado así. Entonces, yo, con toda sinceridad, creo que estamos en una situación en la que sería urgente recuperar algo de buenas formas. Octavio, llevamos ya muchos tiempos así, no es nuevo este espectáculo en el Parlamento. Tenemos que finalizar. Israel, pronúnciate al respecto. Ha dicho Pedro Sánchez que lo que hizo Ábalos es solucionar un conflicto diplomático. Es posible. Lo que pasa es que, aunque digan la verdad verdadera, después de tantas versiones, puede ser una versión más. Eso está claro. Y respecto a la crispación, sí que está en el límite del forofismo. Me parece ya un ring o unas gradas, un estadio de fútbol a un lado y a otro. Hablo en general. Y yo creo que también hay que buscar un poco más de mesura porque no queda más remedio. Visto lo visto, hay que llegar a acuerdos. Me tiraría gran parte de la noche con vosotros, pero ya es imposible. Así que Israel Pascual, sabía que le ibas a decir. Pero ahora lo vas a decir. Israel Pascual, Juan Carlos Rodríguez Santillana. Yo también he ganado. Gracias a los tres, que es casi buenas noches. Dos minutillos y volvemos con el relato de lo más importante que nos deja informativamente hablando este miércoles.